Salud Unal Contigo Móvil. Escuchar, aprender y compartir información de calidad. Salud Unal. Contigo. Historia de las vacunas. Desafío del conocimiento. Salud Unal Contigo Móvil. ¿Sabes qué acciones en la historia se consideran como las más importantes para evitar las enfermedades infecciosas y mejorar la salud pública? Uno. La higiene, el agua potable y las vacunas. Dos. Dejar el cigarrillo y el alcohol. Tres. Consumir alimentos vegetarianos. Si tienes dudas, en breves minutos conocerás la respuesta. ¿Sabías que las vacunas y las acciones de la higiene son las dos medidas que a lo largo de la historia han impactado de manera más significativa para la prevención de enfermedades, discapacidad y muerte causadas por enfermedades infecciosas? La vacunación ha contribuido enormemente a la salud mundial. Varias enfermedades que han cobrado muchas vidas han sido controladas y algunas erradicadas. El primer acercamiento a la vacunación conocido en la historia se presentó en la India durante el siglo segundo, cuando los budistas ingirieron veneno de serpiente para inmunizarse. Durante el siglo décimo, en China adoptaron una práctica llamada variolización, que consistía en la inoculación del virus de una persona que padecía la viruela a otra que no la padecía. En 1796, Edward Jenner logró identificar un procedimiento que reducía el riesgo de enfermar gravemente producida por la variolización, al usar fragmentos de las pústulas de la viruela de las vacas en los seres humanos. La vacunación es un importante desarrollo tecnológico de la humanidad para proteger la salud. Se cree que ha contribuido con el aumento progresivo de la esperanza de vida en el mundo. Por ejemplo, en Colombia, la esperanza de vida al nacer en el año 1963 era de 57 años y después de unas décadas, en el año 2017, la esperanza de vida había aumentado a 77 años. Durante el siglo XX, se logró el desarrollo de varias vacunas, pero se presentaron nuevos desafíos relacionados con el acceso, ya que en los países de bajos ingresos no se lograba el cubrimiento de la población vulnerable. Como respuesta a este problema, en 1974, la Organización Mundial de la Salud creó el Programa Ampliado de Inmunización, PAI, para gestionar la compra masiva de vacunas y la movilización de recursos para bajar los costos de producción y facilitar el acceso. La vacunación es un componente de gran importancia para lograr el bienestar de las poblaciones. En el caso de la COVID-19, se han desarrollado varias vacunas, sin embargo, el acceso sigue siendo una preocupación, debido a que los países de altos ingresos han realizado acuerdos para que los fabricantes les den prioridad, dejando de lado a aquellos que no tienen la posibilidad de hacer grandes negociaciones. Esto pone en riesgo la salud pública mundial, ya que la única manera de superar la pandemia es que el mundo trabaje de manera articulada para que todos los países puedan inmunizar a la mayor cantidad de personas. Por lo anterior, se dio vida a COVAX, una estrategia mundial que busca articular los esfuerzos de las naciones para llevar vacunas contra la COVID-19 a los países con menores ingresos. Ahora sí, ¿sabes qué acciones en la historia se consideran como las más importantes para evitar las enfermedades infecciosas y mejorar la salud pública? 1. La higiene, el agua potable y las vacunas. 2. Dejar el cigarrillo y el alcohol. 3. Consumir alimentos vegetarianos. La respuesta correcta es 1. La higiene, el agua potable y las vacunas. Salud Unal Contigo Móvil es un producto pedagógico producido por la Facultad de Medicina y Radio Unal. Te invitamos a compartirlo porque es tiempo de sumar. Salud Unal. Contigo.